Y vení una brisa y fue Y vení una brisa y fue Y vení una brisa y fue Y me va a pagar Ok Ok Y vení una brisa y fue Y vení una brisa y fue Y vení una brisa y fue Y me va a pagar 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 Y vení una brisa y fue Y vení una brisa y fue Y me va a pagar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.